No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor y Travesuras. Tuve una pelea con Bulan y fui demasiado lejos. Ya has decidido si quieres tener al bebé. No he tomado una decisión. Se te acaba el tiempo. ¿Dónde está Basak? Está siendo operada. Me dejó el teléfono a mí. No, Basak, no lo hagas. ¡Basak! Un nuevo episodio de Amor y Travesuras. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!